Gente del pescador, ¿cómo les va? Espero que muy bien, que tengan buenas pescas, que se diviertan y recuerden siempre una cosa que es muy importante más vale un mal día de pesca que un buen día de trabajo y para que la pesca sea mala, les voy a presentar algo un excelente combo para la pesca del pejarrey marca Shimano una caña de 4 metros 10, armada con pasahilos de óxido de aluminio tiene 6 pasahilos más la puntera los pasahilos flotantes están armados sobre un tubito de fibra de vidrio para no marcar el tramo el material de composición de la caña es de fibra de vidrio tiene una excelente acción de punta, no es muy pesada viene con un portarril a cremallera para sacar fácilmente el reel y volverlo a colocar, así de esta forma y no se mueve todo armado con hilo NSP y resina epoxi tiene los orrines acá para que la caña no golpee en el empatillado y trae un hermoso reel FX3000 el cual tiene una capacidad que depende del multifilamento que nosotros utilicemos es la capacidad que va a tener si yo a esto le pongo un excelente multifilamento de 8 hebras seguramente con un 016 voy a estar tocando los 200 metros de capacidad y siempre les recuerdo cuando carguen 100 o 200 metros de multifilamento a los 100 hagan una marquita o simplemente un nudito corrizo cuando vayan largando el nylon saben que ya están en 100 metros o lo que ustedes quieran seguir largando este equipo viene con el protector de pasahilos el reel viene montado sobre un roleman y recuerden siempre que este equipo tiene la garantía de Shimano el costo para ustedes acá a través del pescador es por el mes de junio hasta el día 10 de junio o 15 de junio vamos a decir espero que Gabriel lo saque como corresponde solamente acá en Mariano Pesca y contado efectivo no me venga con el verso a lo sumo puede llegar a hacer una transferencia bancaria que la tarjeta que no voy a andar con esta plata que esto que lo otro escuchen bien 35.990 pesos 36.000 para no joder diríamos pero en fin precio invadido